El Departamento de Policía Magdalena Medio en articulación con las autoridades político-administrativas que conforman esta unidad policial presentan los avances del Plan Exo en desarrollo del Plan Semana Santa segura y con autocuidado. Estaremos presentes en vías de la región donde los ciudadanos podrán contar con ocho áreas de prevención vial brindando acompañamiento a turistas y viajeros, impulsando la campaña Rutas Seguras. Es de anotar que actualmente a través de estas campañas de seguridad vial hemos podido lograr la sensibilización de 55.500 viajeros lo que nos ha permitido reducir los índices de accidentalidad vial en un 100%. Asimismo continuamos con la búsqueda de la menor Zara. Están activadas en el Magdalena Medio los números únicos de emergencia 123 y los números únicos de los cuadrantes en todas las unidades de la jurisdicción para ayudar a la búsqueda de esta menor. Agradecemos toda información que pueda ser suministrada en nuestras líneas de emergencia y números únicos del cuadrante. Gracias. 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 Gracias.